La carta de los ángeles A esta no le vamos a dar como que mucho pensamiento Lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de estar viendo la carta Ese era el mensaje que teníamos que pensar, que tener, que saber, etc. Entonces, el mensajito de los ángeles nos habla de descanso Ahora nos vamos a ir a la tirada interactiva Recuerda que únicamente tengo mis arcanos mayores Por lo que tu respuesta es cerrada Quiere decir que vas a hacer una pregunta cuya respuesta sea un sí o un no Te concentras en la pregunta Te voy a dar dos opciones Y de esas dos opciones seleccionas una de esas dos La que selecciones será la respuesta a tu pregunta Esta es la opción número uno Y esta es la opción número dos Para aquellos que seleccionaron la opción número uno La respuesta es un sí Para aquellos que seleccionaron la opción número dos La respuesta es un no Ahora nos vamos con la cartita de la ley de la atracción Y dice Cada materia son dos materias Lo que quiero y lo que no quiero Cada materia son en realidad dos materias Existe aquello que es tu deseo y la falta de eso Usualmente cuando tú crees que estás pensando en aquello que deseas En realidad estás pensando en lo opuesto a lo que tú estás deseando Y ahora sí Nos vamos entonces a la pequeña tirada En donde nos va a dar información acerca del amor, la salud y el dinero Recuerden que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal Esto no quiere decir de ninguna manera Que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana Puede ser que pase más tiempo Y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos Y también porque los tiempos son divinos Esto quiere decir que las cosas ocurrirán Cuando tengan que ocurrir, no antes ni después También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente Para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes Si esta semana no te resuena nada Muy seguramente en la siguiente algo te resonará Y pues bueno, una vez aclarado todo esto Nos vamos con el área de la salud Hay que tener cuidado con dolores de cabeza, insomnio Dolor en la espalda baja Que puede ser referencia a problemas en los riñones Entonces pues bueno, de preferencia hay que checarse todo eso En la cuestión económica Se ve que has estado un poco estresado con la cuestión económica Pero sigues haciendo gastos que sabes que no son necesarios Hay que tratar de ahorrar un poquito En lo que es la cuestión del amor A mí me marca para algunos de ustedes Que van a continuar solteros por decisión propia Para otros de ustedes nos marca O nos podría marcar la llegada de un bebé Para otros El inicio de una nueva relación Y para otros que pudieran ya estar en una relación Nos marca algún sentimiento de traición Que pudieran tener Acerca de la pareja Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana Y nos vemos la siguiente con más Muchas gracias Namaste